Buenas, bienvenidos a Alfoncetales, a un nuevo canal, me llamo Carlos, soy estudiante de filosofía, tengo 19 años y voy a abrir este canal como canal de lectura, de lectura de literatura principalmente, a pesar de que sea estudiante de filosofía. Voy a hacer esto porque no estoy, digamos, conforme con las residencias literarias que a veces hay por internet, o sea, no estoy en lo que muy buenas, y sobre todo, digamos, para recomendaciones de comprar un libro, pero hay pocas que digamos sean lectura capítulo a capítulo, además porque es un formato pesado de hacer un video, lectura de un capítulo y una obra literaria podía ser 100 años de soleada, la caverna de José Saramago o el túnel de Ernesto Sábato. Mi interés es ese, leer capítulo a capítulo, dar una pequeña reseña de cada capítulo, digamos, cómo se puede relacionar ese capítulo con los otros, o digamos, qué puedes tú entender en ese capítulo, digamos, desde el punto de vista de mi lectura como estudiante de filosofía. No soy profesor, como la mayoría de los youtubers que se encargan de hacer reseñas de libros, no creo que eso sea una desventaja, más bien, creo que es, digamos, sino una ventaja por lo menos algo distintivo de mi canal, ya que mis lecturas serán como lecturas de estudiantes. De un chico de 19 años que le gusta leer literatura, ni siquiera estoy estudiando literatura como tal, estoy estudiando filosofía, pero me apasiona mucho la literatura latinoamericana sobre todo, y bueno, creo que eso podría facilitar el hecho de que entiendan las lecturas, ya que normalmente los profesores ponen muchos datos en las lecturas de contexto, como digamos enseñado de Soledad, sobre el realismo mágico, que empiezan a leer o de Juan Rulfo, o de las lanzas coloradas, que es una novela venezolana, o digamos que en Alemania fue la primera vez que se usó el término realismo mágico. Entonces empiezan a llenar, digamos, la lectura de datos que el estudiante no maneja, y por el simple hecho que se los digan, no lo va a manejar así bien, bien, aparte es difícil, que te digan, mira, esto se puede relacionar con una lectura que nunca vamos a hacer, pero que está ahí en esa lectura, y uno se queda como que con esa duda, como miércoles, ¿dónde estará ese dato que me dijo el profesor? Entonces, digamos, yo no voy a llenar de datos la lectura, igual soy estudiante, tengo pues he adquirido conocimientos estudiando, entonces también puedo dar algunos datos, pero no exagerando, digamos, de un profesor tradicional que llena de datos la lectura, de contextualización, sobre contextualización podría decirse, y entonces quiero que sea más accesible, digamos, eso, el aprender de literatura y la cultura que tiene la literatura. Ahora, que es un ejercicio mecánico no lo es, cultura viene de la palabra cultivar, no es un ejercicio pasivo, se piensa, cultivar es un ejercicio activo, donde tú tienes que estar pendiente de, digamos, que está creciendo, que a pesar de que esté creciendo pasivamente, digamos, lectura a lectura, tienes que prestarle cierto cuidado, cierta atención, cosa que a veces no se hacen porque es también que, digamos, a ti no te guste leer y para eso existen estos espacios, para ayudarte a aprender de cultura, porque la cultura no está hecha solo para los que nos gusta leer, para los que no, eso te puede ayudar mucho, ya sea de hobby, ya sea para tu vida personal. Después podrás ver, digamos, en cada lectura que te gusta más y decir, bueno, eso me sirve para esta vida, perdón, para esta vida, para estos aspectos de mi vida, o para simplemente reflexionar. Se llama el Pozo de Tales porque hay una anécdota muy bonita de Tales de Mileto, que Tales estaba una vez caminando por su isla y estaba viendo las estrellas, estaba de noche y estaba caminando por un sendero, en ese sendero había un pozo y se cayó el pozo sin darse cuenta por estar viendo las estrellas, fascinado, intentando entender por qué las estrellas se ordenaban así, cambiaban dependiendo de las estaciones, y llega un viajero y ve qué tal ese cae y le pregunta Tales, ¿estás bien? y Tales le dice, sí, estoy bien, por favor, no me interrumpas, estoy viendo las estrellas. Y entonces el viajero fue como, bueno, está bien. Es como, digamos, el filósofo le importa mucho, o no que le importe, le maravilla mucho el conocimiento y, digamos, eso no puede ser propio de un filósofo, eso puede ser propio de cualquier persona que le guste aprender, tipo, ah, no sabía esto, me siento bien porque yo quise aprender a multiplicar, aprendí a hacer un ejercicio de álgebra que me costaba mucho y ahora me siento bien porque superé un reto o adquirí algo que me construye como persona. Entonces también ese es el objetivo. Si abro un canal es porque va a ser un canal organizado con base en el respeto, el respeto es fundamental para que haya cultura, sino solo sería, digamos, imposiciones de conocimientos a base de fuerza, de agresividad, digamos, como lo hay en comentarios en Instagram, Facebook o Twitter, donde, digamos, Humberto Eco tiene la razón cuando dice que las redes sociales le dan el poder de opinar a legiones de idiotas. Yo no me considero un intelectual, ni mucho menos, puede decirse que hasta cierto punto creo que soy idiota o ignorante porque no, no muchas cosas, pero el objetivo aquí no es idiotizar a las personas, ni darle rienda suelta a el léxico de insultos que tiene la gente en internet. Aquí es más, como digamos, decía Fernando Sabater sobre que él decía, piense usted como quiera y pueda, pero luego razone lo que pensó con otra persona para pensar mejor. Entonces también es eso y digamos, no es porque sí que los diálogos de Platón son diálogos, es una persona hablando con otra que le permite, digamos, a Sócrates hacer ese ejercicio de la primera filosofía socrática de la mayéutica. Entonces aquí se quiere hacer eso. Digamos que si hay comentarios, pues va a ser no censurados dependiendo de la ideología o de la opinión, sino que va a haber censura en cuestión de que sean ofensivos y de que no busquen generar charla cultural, sino eso, daño más que todo personal a la otra persona. Esta es la presentación del canal. Y nada, espero les guste. Como ya dije, mi nombre es Carlos, estudiante de filosofía y voy a ser el lector del canal que va a hacer las acotaciones y nada, un gusto.